Yo soy la maestra Jimena, del Carrusel de las Américas. Carrusel de las Américas, personitas ansiosas, que aprendemos del ABC. A ver qué, Carrusel de las Américas, personitas ansiosas, que cantamos el dúo Remi. Duo Remi, ojitos luminosos, que queremos ver, todo lo que del mundo hay por conocer. Carrusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, personitas ansiosas, que aprendemos del ABC. ABC, Carrusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, carusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, carusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, carusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas, que unen a todos los niños. Todos los océanos, máximas fuerzas, que encontraremos nuestro camino. Carrusel de las Américas. Gracias.